El Consejo de la Judicatura Federal inició el proceso de ratificación de Vicente Salazar López como juez de distrito. Los interesados cuentan con un plazo de cinco días hábiles para presentar por escrito, de manera respetuosa, las observaciones u objeciones que estimen pertinentes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dio a conocer un criterio orientador en torno al artículo 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria. Precisa que en casos de fuerza mayor, en los que alguna de las partes en litigio no puedan atender sus intereses, podrán realizar la promoción solicitando la suspensión de los plazos procesales. La medida aplica en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. El Consejo Nacional de Seguridad Pública dio a conocer el acuerdo que aprueba la creación de una plataforma que permita homologar e interconectar las bases de datos sobre violencia de género, sistema que estará bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. También aprobó desarrollar un instrumento que permita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evaluar de manera homologada, a nivel nacional, los conocimientos, habilidades y destrezas en el sistema de justicia penal que contemple áreas como el procedimiento penal acusatorio, medidas cautelares, mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia penal para adolescentes y ejecución de sanciones. Gracias por ver el video.